¡Ay! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Se abrió esa puerta! Sí, la escuché. ¡Mira, mira, 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 mira! No tiene sentido cómo es esto, güey. Es un alfiler este, güey. Sí, es un alfiler, güey. A ver, a ver. Sí, me lo vi en culero. Pero sí es un alfiler, güey. Sí es un alfiler. Racita, ¿cómo están? Y el día de hoy es Viernes Paranormal y vamos a regresar a la ciudad de Vallermoso. Vamos a ir a un lugar que ya van a estar viendo, pero antes tenemos que pasar aquí en Río Bravo a un evento de nuestro camarada Jesús El Bandera, un gran artista y también van a ver más cantantes del género urbano, así que acompáñalos. ¡Vámonos! ¡Hey, racita! ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Oye, güey, ¿y a dónde nos dirigimos ahorita? Ya les expliqué un poquito, pero, pues, carnal, diles, güey. Ahorita, en estos momentos, vamos con rumbo a la plaza principal de Río Bravo, donde se está llevando a cabo el evento de raperos, del cual somos patrocinadores e invitados. Ahorita vamos a tener ahí unos cuantos minutitos y ya. Después nos vamos a ir directamente a... La ciudad de Vallermoso, por ahí, para que nos vean, vamos a llegar ahí a la plaza principal para estar contorniendo con la racita, si quieren fotos y demás. También vamos a estar llevando, güey, la gorra que le debemos a Nayeli Campbell, carnal. Ah, sí, Nayeli Campbell. Bueno, ya va a haber pasado este video cuando lo veas, pero te llevamos tu gorra. Oye, y a toda la racita, güey. Ya no van... O sea, este vlog va a salir el día lunes, pero, pues, para que... La racita que ganó la muñeca porque vamos a hacer la rifa de una muñeca, güey. Ah, hoy se va a rifar la muñeca, también. Y si hoy tenemos el ganador y el de Vallermoso la ha entregado, ¿no? No, hasta la otra semana. Sí, la próxima. La próxima semana. Ya vamos allá. Sí, entonces, racita, pues nada más para que estén pendientes. Vamos en camino. Chao. 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 Y para nada que no hay que ir a morir y hacer que me enseguida Por eso te brindaré hasta que haces mis partidas Van con las rodillas y son siempre más que chucatina ¿Qué onda recita? Y ya estamos aquí con el bandera, güey ¿Qué pedo, güey? Tu evento está bien, perro Acabamos de llegar a esta palina y yo y la luta estaba con todo, carnal Sí, sí, un saludo a toda la bandita A ver, yo sé que hace la rueda principal de ellos, eh Ahí tenemos el día siguiente, güey El video, video oficial de los paranormales Es el que la canto para que lo busquen El bandera, ahí pueden encontrarlo en YouTube O también en la parte que tenemos La bandera de la hijos también Nos pueden llamar a buscar así En la página de Facebook, el bandera Ya saben, Rosita, para que lo busquen Y pues vamos a estar subiendo pronto el video Porque ya se necesita, bueno, la casa no está pidiendo, no está pidiendo más chido Y nada más quiero agradecer a toda la gente que hizo el día de hoy Aquí en la plaza principal Muchas gracias por ser parte de este proyecto a beneficio Muchas gracias Y sigan apoyando la cultura, güey Porque la cultura va en este crecimiento Y qué mejor que nosotros mismos, paisanos, apoyarnos para poder crecer Porque esto va para arriba, hermano, va para arriba Así que Rosita, pues ya saben, Jesús es el bandera Y ahí estamos Vámonos para vaya hermoso ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vámonos para allá! Ya está, Rosita, pues ya me lo llegamos a ver hermoso ¡Uy! Ya me lo Por ahí, que estamos a lo lejos ¡Ciudad de Almeja! ¡Soy un cacabate! ¡Esa no es ley de Ciudad de Almeja! ¡Todos somos cacabate! ¡Cacabate, cacabate! Ahí está Ciudad de Almeja ¡El chile, güey! ¡Un hombre soy! ¡Ciudad de Almeja! ¡Ya voy! ¡Un hombre soy! ¡La currera trajera! ¡Uh! ¡Pencha cacabatán, güey! ¡El chile me vincula! Se verían que pasamos Por aquí Ahí está ¡Vamos a sentar Tremueléctrica! Ahí está, güey Ahí está La ciudad de Almeja, güey Ciudad de Almeja Bautizado Todos los que pasan por aquí Tienen que llamar La ciudad de Almeja ¡Uuuh! ¿Qué onda receta? Ya estamos en la ciudad de Vallermoso, güey. Vamos llegando, carnal. Llegamos, llegamos. Aquí estamos en la segunda, en la calle segunda. Vamos a, estamos a punto de llegar a la plaza principal de aquí de Vallermoso. Ya estamos llegando, vamos a ver si podemos, este, entregarle la gorra a la ganadora Nayeli Campbell. Nayeli Campbell. Y a ver a quién más de la receta que nos sigue nos topamos, güey. Sí, es, a ver cómo nos va, no, no, ahí no. No sé, güey, pero ahorita, este, nos vamos a bajar, a ver qué río, vamos a dar un roní para aquí. No me puedo estacionar. Oh. No mames, güey. Ay, güey, el Eucí, güey. No manches, está bien perro, carnal, la neta, güey. ¿Tú qué dices, Farid? Ahí está, con madre, güey. Se lució, güey. Se lució, la neta, el Eucí, güey. Ahí está. Mira, pues, para la receta, güey, que está viendo aquí el vlog, que vengan y vayan a su página, que se llama Pincelarte, vaya hermoso. Vayan y siguenla, carnal, porque la neta, es muy talentoso, camarada. Y, pues, este, pueden encontrar cualquier tipo de cuadrito, para que lo contacten. Y, güey, no mames, está bien perro, güey. La neta, está bien perro, al chile. Dígate que no estamos tan acostumbrados a que nos regalen así, nada, ¿verdad? Este, muchas gracias a Eusebio. Déjame, les voy a leer lo que dice. Sí, 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 sí. Dice, para los paranormales, con aprecio de Eusebio García y Nati Fortaneda. ¡Ala, Nati, güey! Les deseamos mucho éxito, siempre apoyándolos. Pincelarte, vaya hermoso. ¡Uy! ¡Qué duro, qué duro, bro! Nati Fortaneda y Eusebio García, ¿verdad? Que ya, ya hemos, estamos, estamos al pendiente, que ustedes siempre están al pendiente de las transmisiones, y siempre están comentando, y siempre están apoyando, compartiendo, y todo, y eso me gusta mucho. La neta, carnal, ¿eh? ¡Ah, qué chulada! No tenemos como, hasta, hasta quiero llorar. No tenemos como... Te dije que tu querida ven llorar. Sí, 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 es cierto, güey. Ahorita le agradecerlo, ¿verdad? Pero, muchas gracias. La neta, güey. Y siga la página de Pincelarte Vallehermoso. Pincelarte Vallehermoso. ¡A huevo! Hey, racita, y ya estamos aquí. Acá está el Gonzalo, no se ve, no sé el que sabe. ¿Qué es el Gonzalo Castillo, güey? Fernando no vino porque está ocupado. Sí, está ocupado. Lamentablemente. Quedarse en casa. Pero, pues, le mandamos un fuerte abrazo y un saludote, carnal. Este, vamos ya en camino a dónde, eh, a dónde vamos a ir. ¿Tú, Gonzalo? El panteón de la 17. El de la 17. Dicen que el del 17 está bueno, güey. Ya te acuerdo que nos han dicho que vayamos a ir. ¿A eso no hemos ido? No hemos ido, güey. Ok. Entonces no se pierda la televisión que va a ser el viernes, porque esto lo van a ver el lunes. Sí. Pero va a estar muy buena. Ya la han never visto y si no la vieron, vayan, güey. Aquí abajo está fijado, está fijada, está fijada. Y, pues, bueno, lo dejamos con el trip. El día de hoy estamos aquí en la ciudad de Vallehermoso. Estamos aquí en el panteón, Farín. Claro que sí. Y estamos aquí en el panteón de la 17. Oye, te escucharon como las botellas. No sé si se escucharon que te ponen las botellas. Ok. ¿Panteón de la 17? Estamos en el panteón de la 17. Empezamos un poquito tarde. Luego le vamos a estar contando por qué. Ah, no mames. No mames, güey. Se abrió esa puerta. Sí la escuché. ¿Esa puerta, güey? ¿Se oye? Sí, güey. Sí, güey. ¿Se abrió? ¿Sí escuchaste? Sí, sí la vi. Mira, 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 mira. No tiene sentido como el estilo de la 17. Es un alfiler este. Sí, es un alfiler, güey. A ver, a ver. Está así huele bien culero. Pero sí es un alfiler, güey. Sí es un alfiler. Está así huele bien gancho, güey. Fíjate, mira. Ahí está. Es como... Hola, güey. Hola, madre. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Sentí como que aventaron algo? Sí. ¿Qué fue, güey? Sí. ¿Qué fue la rama? Sí. Sí, como que aventaron algo. ¿Jale la rama ahí o qué? No, no, no. No, güey. Tú no fuiste. Mira. Chéquale. Ya cortamos transmisión, pero miren. Ahí, ahí hay un alfiler. Mira. Ese color, güey. Naranja. Rojo. No, es como rosa, ¿no? Como morado. Es un pinche color normal. O sea, es como un cafecito medio rojizo. Como ladrillo, ¿no? ¿Como ladrillo? Y ahí está el otro, el color verde, güey. Verde, güey. Y fíjate los tipos de frascos que son. Está huele bien gancho, güey. Tira. Es una cebolla, ¿no, güey? Ah, sí, es una cebolla. Son cebollas. Aguile bien gancho. Pero si hace un alfiler dentro, yo... ¡Uy! Parte, 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 parte. ¿Uy? ¿Qué escuchaste? ¿Qué escuchaste? La 1.18, güey. La 1.18 empieza el pinche desmadre. Ya lo estamos comprobando, güey. ¿Se lo escucharon, güey? Sí, 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 se lo vi. Ok. Vamos a tratar de que podamos... Tratar de grabar más tiempo, pero... Pero ahorita no hay batería, así que... Vamos a ver qué pasa, raza. Mira, ahí hay más alfileres, güey. Este también tiene uno verde. Adentro. A ver, el otro. ¿Le he hecho la luz o no? A ver, chequen. A ver si se alcanza a ver el... Vamos a tratar de que no se le está muy potente. Tranquilo. ¿Qué? Hey, racita. Y ya vamos terminando de realizar la investigación. Ya estuvimos por ahí con... Y Dalia, estuvimos con nuestro camarita, el Miguel. Miguel Méndez, con Misael. Con Misael. Este, con la... Sus otras dos hijas. Sus otras dos hijas. También estuvimos ahí por ahí con Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo también. Y pues, güey... Fíjate que nos trataron muy bien, güey. Aquí un vay hermoso. Sí, la neta es increíble. A las personas que conocimos, a nuestros amigos, seguidores. Eusebio, este, muchas gracias por el presente. A la Nati. Nati Cortanelli. A Miguel Méndez. A Nayeli Campbell, güey. Nayeli Campbell. Sí. A Dalia Gómez Guante. Excelentes personas. Nos trataron muy, muy bien. Y todas las demás personas que, este, estamos olvidando mencionar. Porque hubo muchas personas que se acercaron con nosotros. A tomarse fotos con nosotros. Sí, y todo. Pues, muchas gracias. La pasamos muy bien, increíble. Llevamos en camino hacia Río Bravo. Y, pues, si quieren ver la transmisión completa. Ahí la pueden checar. Arribita está como comentario fijado. Así que, pues, recita. Pues, ya vamos en camino.